hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy encarna salcedo vidente y tarotista y hoy os traigo el horóscopo general vamos a comenzar contigo cáncer bueno mi queridísimo cáncer pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo pero en lo que más nos centramos es en el tema sentimental vamos a ir comenzando cáncer ya sabes que voy a darte una serie de mensajes a lo largo del vídeo y en este vídeo se va a hablar de fechas bien cáncer en el trabajo movimiento para ti movimiento de lugar avance y nuevas firmas cáncer que no estáis trabajando un desplazamiento te llevará a tener un una oportunidad y un contrato aquí hablan de un contrato cáncer que tenéis un negocio tengo que hablarte de algo que viene del exterior que está relacionado con el exterior no con una con otra ciudad con otro país o algo por el estilo que está relacionado con tu negocio mira cáncer yo te diría que no te fiarás en este caso porque salió sale una pérdida y todo lo que tú firmarás con esa empresa dicen que es de mentira entonces aquí yo te diría cáncer cuidado con eso bien vamos a seguir seguimos con tu economía tu economía cáncer hay algo que tú estás muy seguro que va a llegar y te digo que si llegar va a llegar claro que va a llegar pero hay que gestionar muy bien esto que llega porque si esto no se gestiona bien ahora que llega a finales de año tú podrías estar teniendo un problema entonces dicen las cartas con lo que te viene ahora lo que tú vas a recoger ahora ahora debes de gestionarlo bien para que en fechas de diciembre aproximadamente no tengas un problema vamos a seguir seguimos mi queridísimo cáncer ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental vamos a ir comenzando con los cáncer que estáis solteros algo nuevo totalmente nuevo algo totalmente nuevo se acerca a tu vida estamos hablando ante una nueva etapa de tu vida un renacer vamos a ver cómo sería me hablando un hombre un poquito mayor que tu cáncer un hombre un poco mayor que tú y que esta persona podría llegar muy pronto a tu vida ahora sí sí aquí sí te están avisando de qué te pueden hablar muchas cosas de esta persona y no todas ellas son cosas positivas no pero aquí eres tú el que lo tienes que ver vamos a ver vamos a ver qué más cáncer vamos a ver esta persona que aparece aquí totalmente nueva en tu vida cáncer vamos a ver qué más cáncer solteros cuando llega esta persona a tu vida se está se está recién separando se está recién separando o sea que está en ese proceso comenzando ese proceso de de separación no esto no quiere decir que tú lo vayas a tener difícil con esta persona no para nada yo no lo veo así es una persona que tú lo vas a conocer no en un lugar inesperado ni mucho menos bien lo vas a conocer o la vas a conocer en un lugar que tú habituas bastante cáncer que es una persona que es una persona que los problemas del pasado o con la persona del pasado es cierto que le bloquean hablando una persona que puede mostrar sus problemas así como que se siente bloqueado o bloqueada pero esto no quiere decir que quiera volver con el pasado y si te digo esto es porque tú puedes llegar a pensarlo el cáncer vamos a ver qué más cáncer que estáis solteritos en un principio dudarás mucho de que esta persona te pueda dar a ti una estabilidad no por sus problemas porque es una persona que ahora está en un proceso de separación y proceso de separación que le va que le acarrea o le trae muchísimos impedimentos económicamente no pero toda esta historia en el proceso pegará un cambio fuerte y lo que en un principio lo veas tú que no te va a dar lo que es una estabilidad que creas tú que no te la va a dar cambiará rotundamente conocerás a esa persona bien o sea que no aquí no es lo que tú veas en un principio es una relación que no empieza no empieza precisamente de forma fácil aquí es lo que va a pasar después y que es una persona en cierto modo que te puede dar la sensación también cáncer que es alguien un poco inmaduro pero no es así no es así ha sido inmaduro en su momento ahora mismo no vamos a ver qué más cáncer vamos a ver qué más nos dicen las cartas cáncer mi queridísimo cáncer cuando llegaría esta persona tu vida cáncer al regreso de un lugar que tú vas a ir un lugar del pasado al cual tú vas a visitar a ese regreso aproximadamente en esa fecha es cuando aparece esta persona en tu vida cáncer ya me contarás cáncer solteros no te me vayas porque ya sabes que te voy a dar un mensaje relacionado con el amor vamos a seguir con los cáncer que estáis casados los que estáis en convivencia y cáncer que estáis de novios casados en convivencia y novios hay algo mira cáncer veo cierto agotamiento veo cierto agotamiento psicológico veo que estáis intentando entenderos y este tanto intentar el intentar entenderos está haciendo que os agotéis psicológicamente no aquí lo que hay algo que si dicen y es algo que dicen que no podrá avanzar o que no podrá cambiar cada uno que lo aplica a su historia pero si es algo que está que no puede cambiar que está bloqueado en esa situación en ese momento que ahora mismo no puede cambiar vamos a ver qué más vamos a ver qué más cáncer estas tiradas ya sabéis que son tiradas espejo cáncer si no te sientes identificado ya sabes que puedes ver tu signo ascendente y las situaciones que aquí se exponga igual te está pasando tiene está pasando tu pareja bien cáncer casados en convivencia y novios tú has dudado muchas veces si a vosotros estaban haciendo algo o no lo has dudado verdad no dudes más vas a llegar al descubrimiento de esto de qué es lo que pasa aquí porque cada vez que yo quiero avanzar cada vez que damos un paso adelante hay algo que frena bien hay una mujer te voy a decir una mujer y te podría decir mujer y hombre pareja una pareja aquí hay una pareja mayor que no hace bien precisamente que no hace bien que manipula que lleva manipula en comunicaciones cáncer y aquí veo una situación en la que uno de los dos está como manipulado o manipulada pero nunca reconoce que está manipulado o manipulada bien o sea siempre va a intentar ni reconocer que habla con estas personas ni reconocer que puede estar ante una manipulación vale entonces aquí yo te diría cáncer el fin de esta manipulación es que vosotros os separeis sí ese es el fin eso sucederá vamos a verlo cáncer casados en convivencia y novio sucederá esa separación no no esto es un parón habrá un parón pero no una manipulación no una perdón una separación eso es lo que sale luego comunicaciones con una persona que está en otro lugar y aquí si me hablan de una persona joven en un futuro estas comunicaciones van a hacer que uno de los dos se muestre bastante inestable también en este caso cáncer vamos a ver qué más va a pasar aquí cáncer casados en convivencia y novios las personas del pasado manipulan mucho las personas del pasado están muy presentes en lo que dicen las cartas entonces aquí yo lo que te diría cáncer tu relación no se va a romper pero si es cierto que va a haber momentos o hay momentos o ha habido hace muy pocos momentos en los que se ha sentido uno como intentando tomar decisiones decisiones que decisión no hay decisión tomada finalmente no hay una decisión tomada hay una confusión de sentimientos de emociones por manipulaciones o no manipulaciones o por la persona del pasado pero realmente es real esta lucha que tiene uno interior uno de los dos no, no es real porque si se volviera con la persona del pasado se sabe perfectamente que no funcionaría entonces no es real simplemente ha pillado en un momento delicado punto cáncer casados convivencia y novios todo lo que esté oculto todo lo que se está ocultando en esta historia todas las personas que están haciendo cosas de manera oculta todo esto saldrá a la luz ¿te vas a decepcionar con ciertas personas? sí y finalmente y aquí ya están confirmando las cartas finalmente tu relación será estable pero ahora mismo hay muchas cosas negativas que se están encargando otras personas de que sean negativas hay lealtades aquí entre las amistades cuidado no te voy a decir ni que sí ni que no solo te digo que cuidado porque la que menos o el que menos te lo esperas cáncer sí te lo digo vamos con tu mensaje especial del amor llega el momento de darle otras prioridades a tus emociones a la vida al amor y porque digo de darle otras prioridades porque llega el momento de dejar lo que envuelve y de fijarse en el interior vamos a seguir cáncer seguimos con tu salud y no te me vayas que te voy a dar otro mensaje vamos a continuar cáncer problemas de huesos cáncer problemas de huesos os veo a muchos de vosotros y a otros de vosotros os veo como que vais a recibir buenas noticias referente a unos exámenes médicos que vais a hacer si os sentíais muy cansados o algo así y recibís buenas noticias bien pero como siempre os digo cáncer ya sabes que yo no soy médico vamos con tu mensaje general llega llegan momentos a lo largo de nuestra vida que uno tiene que saber diferenciar el por qué de repente se nos quiere tanto si es un querer de verdad o si es un querer por interés llega el momento de poner muchas cosas en su sitio muchas personas en su sitio por estas razones cáncer por estas razones ya me contaréis cáncer te quiero dar un número te voy a dar el número 58 y 8 para esta semana lo miras en google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte mi queridísimo cáncer que te mando un besito fuerte que no olvides suscribirte al canal para no perderte nada y activar la campanita cáncer nos vemos en el próximo vídeo no perderte nada